A ver, lo que habías dado al ejercicio de tu FAST es, aquí, deberías haber sumado 5 más 2, 7, 6 más 2, oh, ¿cómo que 7? 8, 9, esa era la respuesta, a ver, aquí, 6 más 2, 8, 1 más 0, 1, 7 más 3, 10, así era la respuesta, a ver, ya, el siguiente, a ver, ¿cómo era la suma aquí? 8 más 1, qué facilísimo, ¿verdad? 5 más 2, qué facilísimo, ¿verdad? 7, así era, allá, 5 más 0, qué facilísimo, ¿verdad? 8 más 1, 9, qué facilísimo, ¿verdad? 4 más 4, 8, así era, copia, copia, no demores, hijita linda, para 10, a ver, aquí, sumamos 5 más 3, 8 bizcocho, 8 bizcocho, 6 y 8, y esa era la respuesta, ya, a ver, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Es súper mega archifácil, a ver, primera pregunta, entre el número que está aquí, que es 19, y el otro número que está aquí, que es 7, ¿quién no lo debe más grande? 19. Cuando el más grande está aquí, lo que se hace es, se resta, hacha, profesor, se resta, ¿qué vamos a restar? 19 menos 7, a ver, 19 menos 7, 2, coloco 1, y este 2 es la respuesta que lo coloco aquí en el cuadrito, así de fácil, copia, 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 a ver, atento, por favor, me hacen la pregunta número 5, ya, lo que hemos aprendido, ¿qué número está aquí? ¿qué número está aquí? Pregunto, ¿quién es mayor? El 21. Cuando el 21 es mayor, ¿qué se hace? Se resta, entonces vamos a restar 21 menos 8, como alguien dijo, profesor, se presta, claro, se presta, se hace 11, y aquí queda 1, ¿sí o no? 11 menos 8, habla, 3, y el 1 baja aquí, y esa es la respuesta que se coloca aquí en el cuadrito, ya, listo. ¿El 4 has pedido, Pé? Ah, este es el 4, ahí está el 4. La página 4. ¿Qué número de ejercicio, hijito? ¿Qué ejercicio es tu pregunta? Número 7, me ha preguntado, a ver, observen aquí, si nosotros miramos, ¿qué número está aquí? 27. ¿Y qué número está aquí? 15. ¿Quién es mayor? 15. 27. ¿Qué se hace? Se resta. Ya, ya, a ver, restamos. 7 menos 5. 7 menos 5. 2. 2. 2 menos 1. 1. Y esa es la respuesta que se coloca aquí, ven. Ya, copia, amigo, que has pedido. Ya, sí, hasta el ejercicio 12, ejercicio 12. Ya, a ver, aquí, el número 4, me han pedido. ¿Qué número está aquí? ¿Qué número está aquí? ¿Quién es mayor? ¿Qué se hace? Se resta. Ya, de aquí se presta, se hace 12. Aquí queda 3. 12 menos 5. 12 menos 5. 7. Ya, ahorita lo he visto, doctor, ahorita lo he visto. 7. 3. ¿Qué se coloca acá? Y esa es la respuesta. Ya, no, hijita, no me hagas el sorde, no me hagas el sorde. 9. El número 6. 12. 21.